En el caso que me tocó a mí desde muy chiquito fue el terremoto de un equipo de radio chuprante costoso. Lo prendía y empezaba a gestionar información para ayudar al desastre. La gran noticia es que ya no necesitamos de equipos costosos, necesitamos una conexión internet, un teléfono central con datos. Y podemos hacer esa misma labor cada uno de nosotros. Si nos convencemos de tener un paraelma, y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes, convencense. Y si ustedes son fundamentales, cuando ocurran desastre, ¿qué necesitan? Lo que tienen a la mano, teléfonos, celulares, internet, twitter, facebook, redes sociales. Eso está ahí y eso es fundamental ahora el tema de atención humanitaria. Un concepto fundamental que también para muchos de ustedes era nuevo, para otros no, que está revolucionando todo eso, es el concepto de crowdsourcing. ¿Qué es crowdsourcing? Es la inteligencia de las multitudes puestas al servicio de negocios, de negocios, de innovación, mapeo de crisis, ascensión de crisis. Este concepto tiene que resultar, y la humanidad se está dando cuenta, que es más importante la sabiduría de todos nosotros, o las pequeñas acciones que vamos a hacer cada uno de nosotros, para atender situaciones calamentosas, como en un terremoto, una inundación, etc. Entonces, investiguen, ahí hay un vínculo, está la presentación, está en internet, la pueden encontrar en el slideshare. Pueden hacer lo que quieran, bajarla, descargarla, tuitearla, lo que quieran. Ahí pueden encontrar, en la presentación, una ampliación de qué es el concepto y cómo está impactando. Y que en este caso, realmente, darnos a cabo en nosotros, es lo importante.